Como ustedes podrán observar, señores, el sindicato de Casagrande ha sido golpeado y ha sido golpeado en la parte más fuerte que es lo económico y lo organizacional que puede haber en una organización. Es un golpe muy fuerte. De este golpe se ha logrado, en cierta medida, se ha logrado reponer en algo la parte organizativa, la estructura orgánica, la asamblea, la multidirectiva. Pero sin embargo, lo que viene a ser la parte económica, que es la parte muy fundamental para una organización y esto pasa porque mientras no se dé eso, los señores están reconocidos como trabajadores, pero por la empresa, por la empresa, no están reconocidos como justa directiva y también la empresa no lo reconoce ni a ustedes como sindicato, ni al Comité Electoral Autónomo. De que la Confederación ha venido batallando, no en este sindicato sino en otros portes directivas anteriores y pese a su especialísima modalidad de conducción económica, donde nosotros no percibimos un solo sol de mensualidad. Tenemos sí la capacidad y personalidad para poder buscar el apoyo de quienes en realidad respetan el sistema y la organización sindical. Y como decía el mismo Secretario General, es testigo de excepción porque con él también me ha acompañado a conseguir el apoyo económico y en esta oportunidad la Confederación no puede ser ponerse a un costo. Para decirle, desde que tomé la Secretaría del Comité Electoral, yo estoy en mi espacio para poder hacer, para formar... Sabino Mendoza Flores. Seguir con las cosas, seguir lo que se ha pensado hacer a las elecciones. Estamos pensando hacer las elecciones entre 25, de 25 de este mes de agosto. Pero lo que nos falta ahora es lo económico, que no tenemos. Eso es lo que no tenemos ahorita. Nadie me da dinero. Pero los padrones ya estamos ordenando y queremos sacarlos... Y bueno, acá estamos ahí, un diario mundial que está reconociendo el mismo gerente regional de trabajo, el diario Correo. Entonces, compañeros, nuestro trabajo lo estamos haciendo nosotros con bastante sinceridad y bastante junto, compañeros. Por eso, yo les pido a todos ustedes que tengamos toda la calma, porque nuestro pliego reclamo ya está presentado. Y el día de mañana, nuestro gobierno legal va a estar encrujido, averiguando cuándo ha sido notificado en plena Casagrande. Nuestro pliego reclamo. Hoy ya tenemos la calidad de trabajadores. Hoy ya, para que no digan que no somos trabajadores, hoy ya tenemos la calidad de trabajadores. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, compañeros. También quería decirles que queremos recuperar nuestras cuotas sindicales. Vamos a firmar un documento, muy posiblemente la acción legal, doctor Fidel Urbina, va a aclarar este punto para ver la situación de las cuotas sindicales y darle a nuestro comité declarar para que convoquen de una vez elecciones 2003-2015, compañeros.